Bueno, la verdad que sí, orgulloso, recibimos un mail de la Confederación Argentina donde convocaban a dos nenas a la preselección argentina, categoría U15 y bueno, acá están las protagonistas, la verdad que feliz, bueno, por ellas, por el club y bueno, que vayan a disfrutar esta experiencia que va a ser hermosa. Recién hablábamos fuera de micrófono, todo el trabajo que vienen realizando y que eso posibilitó que las puedan ver, que las puedan conocer y también, obviamente, todas sus aptitudes. Sí, seguramente, vienen trabajando duro hace un par de años. El año pasado tuvimos la oportunidad de jugar en el Argentino de Clubes, llegamos a la instancia final con los seis mejores equipos del país, terminamos con cuarto lugar, esos partidos fueron filmados y bueno, tuvieron acceso los entrenadores de la selección y bueno, se pudieron mostrar y creo yo que eso sumó también para que las convoquen. ¿Cómo se enteraron de esta novedad? Bueno, estamos en contacto directo con el entrenador de la selección, ha venido a realizar un par de campos a la ciudad, bueno, ahí ha detectado otras nenas también, en su momento es Julieta Ibarra de la Acera, Melani Fugieli de acá del Hispano y bueno, como te mencionaba antes eso, el tema de los Evitas Nacionales, todos los torneos que se realizan regionalmente también hacen que las puedan observar y que las vayan detectando. ¿Cuántos años tenés? 15 años tengo. ¿Y hace cuánto que estás en San Miguel? Desde los 7 años que empecé a entrenar acá en el club. ¿Cuál es tu posición? Yo soy perimetral. Y bueno, contanos, ¿cómo tomaste esta noticia? ¿Qué es lo que pasó en tu casa cuando se enteraron? No, la verdad que muy feliz porque todo el esfuerzo que venimos desde hace mucho, que venimos dando, dio su resultado, así que más que felices estamos. Bien. Pilar, contanos tu experiencia, ¿cómo fue enterarse de esta gran noticia? Fue muy lindo, nos pusimos muy felices con mis papás y más lindo todo, sobre todo hacerlo con una amiga, así que estoy recontenta. ¿Hace cuántos años estás en el club y en qué posición jugás? Estoy desde los 7 años que empecé con Roberto y después, dos años después, empecé con Chino ya, así que ya 7 años más o menos. Así que... Bien. ¿Ahora dan más ganas de venir a entrenar, de acuerdo también, pensando en este compromiso que tienen? Sí, siempre estamos compitiendo mucho, así que siempre tenemos ganas de venir a entrenar, porque el año pasado jugamos el argentino, el epade, tenemos mucha competencia, así que siempre tenemos ganas, pero obviamente esto te da más ganas todavía. Bueno, cuéntenos cuándo se tienen que ir y a dónde van a ir. La concentración sería del 20 al 29. ¿Esto va a ser en Capital Federal? Sí, en el Senado. Chicas, felicitaciones, lo mejor disfruten de esta experiencia, que es la coronación de todo el trabajo que vienen realizándose mucho tiempo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.